¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Shoopy, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Nos vamos para una cabaña en Boquerón! ¡Ay, Shoopy! ¡Ay, esto va a estar brutal! Ok, ya tengo esto, no se me puede quedar nada la toalla. Todo, ay, Dios mío, yo espero poder coger un poquito de sol y achicharrarme un poquito. Bueno, bueno, ni tanto. No quiero verme como una naranja, como una china mandarina. ¡Uy, no! Yo prefiero ser así, marrón, shicharrón. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Bueno, tengo las toallas, tengo esto, tengo las gafas. ¡Oh! ¡Ay, no, no! Esta después la cara se me queda toda rayada. ¡Ay, esta está perfecta para ver a estos surfers en 3D! ¡Oh! ¡Ay, listos para que se monten en la ola! ¡Ay, esta! ¡Ay, no! Esta yo me parezco una mosca. ¡No, esta no! ¡Ay, esta me encanta! ¡Oh! ¡Shippy, boli, baby! ¡Ay, no! Pero yo me voy con esta. Con esta sí, tengo esta. ¡Ay, como la piña colada! Yo le doy la piña y después me da la colada. Bueno, tengo la toalla para coger sol, el gorro. No, con este me veo bien ridículo. ¡Ay, Dios mío! Yo espero que lleguen los muchachos. Yo tengo que empacar todo. No se me puede quedar nada, nada, nada. No se me puede quedar. ¡Ay, que lleguen los muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tenemos esto? ¡HOLÉ! ¡Llegué! ¡Ya estoy listo para irme para la playa! Mira, mira lo que traje. ¡Ay, qué traíste! Mi balsita para jugar en la orilla con un león y un gatito. Traje por acá el cubito, traje la toalla. Mira, ¿viste? Y Carlos, Carlos, ¡snorque! ¡Careta! Para ver los peces para los que se ven mucho más grandes. ¡Ay, claro que sí! ¡Shippy, ¿para qué vas a usar esta chupalita para hacer castillito de arena? Para eso mismo es para hacer castillos en la arena, porque a mí me gusta hacer castillos en la arena y yo hago muchos castillos en la arena y así me gusta un montón. ¿Tú quieres que te enseñe a hacer castillos en la arena? Bueno, no, 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 no quiero que hagamos castillos en la arena ni que me entierren ni nada. Hoy yo voy a coger sol, Shippy, porque yo estoy in shock. Mira estas piernas, parecen dos tubitos de PVC. Dios mío, no crees esto. Pues yo hago unos castillos bien grandes, bien grandes, bien grandes y me pongo esto y le digo a Linda ¿Quieres que te entierren la arena? Y ella me dice, no, no me entierren, no me entierren. Entonces digo, Dios, no, 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 no. Y le tiro agüita por encima y después viene a la orilla. ¡Wiii! Y con la orilla, con la orilla. ¡Wiii! ¿Cómo te hago así? ¡Wiii! 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 ¿Y sabes qué? ¡Hemos gozado! ¡Ay, Carlos, Carlos, esto está chévere! Me gusta que disfrutes todo lo que quieras disfrutar en la Shoe Playa, pero pregunta, ¿le pediste permiso a Linda para ir con nosotros? ¡Claro que le pedí permiso! Vale que le pidas permiso porque la última vez ella nos ha dañado las vacaciones más de 15 veces porque ella... ¡Ay, Linda, es como una nube negra! Siempre hace un show y llueve. No hables así de ella, ella es un poquito fuerte, pero eso nada más. Además, yo le pedí permiso y tengo sorpresa. ¡Ay, tienes una sorpresa! Pues no me molesta nada que lo enseñe, no me importa ahora mismo, necesito ver la identificación. Déjame ver la tarjeta a ver si Linda te dio permiso. ¡Tengo el permiso! ¡Y tengo sorpresa! ¿Te digo la sorpresa? Sí, claro. ¿Cuál es la sorpresa? No me importa para que lo sepas. ¿Y te dio permiso para quedarte el Weekend completo? Sí, ahí está el permiso. Y me dio permiso para estar y quedarme todo el fin de semana completo. Déjame ver si eso es verdad. Mira, fíjate, te dio permiso. ¡Qué cosa más grande! Bueno, pues yo espero que todo esté bien, todo esté maravilloso, no lo falsificaste. Ay, yo espero que Linda no venga a arruinarnos nuestras vacaciones, por favor. ¡Así que vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! ¡Nos vamos! No te voy a decir todavía la sorpresa. Cuando lleguen los muchachos, yo te voy a decir la sorpresa. Pero lo estamos preparando. Déjame preparar todas las cosas del bulto que están aquí. Tengo esto, tengo todo, la careta. ¿Qué me faltaría? Ahí está, está todo aquí. Oye, ¿tú te echaste repelente de mosquito? No, no, yo necesito echarme de esto, no te preocupes. Pero hay mosquitos, yo creo que debes untarte repelente. Pues está bien, Carlos, pues dame acá para echarme el repelente ese. Recuerda que los mosquitos están atacando. Ya, feliz. ¡Parta las piernas! ¡Parta la otra! ¡Satisfecho! Ok. Nene, Dios mío, tengo que empacar todo porque no se me puede quedar nada, nene. No se me puede quedar nada para este viaje. ¿Tú estás en Soundblock? Yo no necesito, el Soundblock me lo voy a untar allá. No, debes ponértelo antes. Shupi, pero no podemos estar todo el día tratando de ponernos... Debes ponerte Soundblock antes. No, no puedo poner el Soundblock porque vamos a ir esas dos horas para ir hasta allá. Debes ponértelo... ¡Carlos, que no me voy a poner el Soundblock allá! ¡Ay, voy a ver las cosas y ya va! ¡Ya lo que voy a hacer y tú! ¡Ya, la, 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 la! ¡Que no quiero Soundblock! Creo que debes ponerte Soundblock. Si te pones Soundblock vas a ir más tranquilo porque el Soundblock hay que cambiarlo cada media hora. Pues dame un poquito de Soundblock y ya, nene. Mi amor, mira, siéntate aquí. Ya mismo nos vamos. Siéntate, mamita. ¡Gracias! Ya mismo estoy contigo. Ok, muchachos, vamos a ponerle patines a esto. ¡Vámonos! 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 ¡Tami! 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 ¡Con permiso! ¡Pero cuál es la prisa! Bueno, este, lo que pasa es que... Entonces, ¿tú ves esta jeva que está ahí? Yo la invité para ir que fuera con nosotros, pero como no me contestó a tiempo, tuve que llamar a otra y la invité y esta se me apareció hoy al parking y yo no quiero que se forme revolución, así que ¡vámonos! 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 ¡No me apures! ¡No me estés apurando, por favor! Porque la última vez que me apuraron, yo no pude llevar mi cepillo de dientes y estuve todo el weekend así... Y esa no es. Así que te aquietas. Dale, chico, ¡vámonos! ¡Vámonos! Chupi, ¿pero por qué te pasan estas cosas? Tú no puedes ser un hombre de una sola mujer. No puedes estar siempre en chillerías. Nos van a ocasionar un problema por allá. Chupi, no son chillerías, papi. No son chillerías. Yo lo que hago es hacer felices a las mujeres. Yo soy olímpico. Yo soy como una premiación en Barranquilla. Yo las trepo al podio, le doy el oro, le acuesto en la plata y le como el bronce. A ver, linda me dio permiso para ir. Ya hablo, Carlos, qué buena noticia esa, porque no queremos a Josh detrás de ti, ni detrás de nosotros. Así que con el permiso, mi amor, a ti se te quedó el traje de baño, ¿verdad que sí, bebé? Pues mira lo que tengo aquí. Sammy Love te trajo tu traje de baño. Aquí está tu traje de baño completo. Mira qué chulo está. Sammy, Sammy, con permiso. Ahí le falta una parte. ¡Ay, Dios mío, se me olvidó! La parte de arriba. ¡Ay, qué olvidarizo soy, mi amor! Pues mira, nada, tú te pones ese y entonces en la parte de arriba yo soy como un samikini. O sea, yo te cubro con las manos y vamos por ahí así. Mira, ¿te gusta? Ay, me encanta tus ojos, tienes ese pelo tan bonito. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Te pusiste repelente para los mosquitos? No, no. Yo me pongo allá cuando lleguemos a la playa porque yo creo que vamos a tener tiempo de... Ten cuidado, los mosquitos son mutantes. Está bien, pero yo me pongo allá. Hay muchos mosquitos que están picando y a veces pican desde aquí porque saben que vas para allá. Bueno, pero es que no son los mismos mosquitos. Yo prefiero echarme para los de allá y entonces no los de aquí. Los mosquitos tienen familia y ellos se hablan. Este, Carlos, yo prefiero de verdad no ponerme repelente ahora. Debes ponerte repelente. Dame repelente, dame repelente, dame repelente, dame repelente, ¿ok? Ya, repelente, nos pusimos repelente. ¿Quién está detrás del cuello? Aquí en el cuello, ok, ahí, repelente, ya, repelente, gracias, Carlos, gracias. Entonces, mi vida, como... Ella nos ha puesto. Carlos, ella se pone repelente cuando lleguemos a la playa. Ella debe ponerse... ¡Dame repelente! ¡Repelente para ti también! Por todos lados, repelente. Ahí está, ya. Me falta que le eche repelente, los dos repelentes de al frente. Ya, Carlos. ¡Oh, Dios! Ok, gracias. Mira, mi amor. Pues entonces lo que hacemos es que yo voy a llevar una... ¿Te pusiste bloqueador solar? OK, NO, CARLOS, YO NO ME PONGO BLOQUEADOR, YO DEJO QUE EL SOL ME DE, PORQUE POR ESO QUE YO TENGO LAS GATITAS, NO QUIERO BLOQUEADOR. DAME EL BLOQUEADOR, DAME EL BLOQUEADOR. OK, BLOQUEADOR SOLAR. EN LA FRENTE. EN LA FRENTE, BLOQUEADOR SOLAR, LAS OREJAS. LAS OREJAS, BLOQUEADOR SOLAR, GRACIAS, GRACIAS, MI AMOR. DIGO, MI AMOR, A TI, DIOS MÍO, ME TIENE CONFUNDIDO. OK, MI AMITA, SIN NADA. FALTA ELLA. MIRA, CARLOS, DISCULPA, MI AMOR, LO QUE PASA ES QUE ESE ES EL TRUCO QUE UNO USA, ¿OTIENDE? YO LE PONGO EL BLOQUEADOR Y ENTRE, Aprovecho... ELLA NECESITA BLOQUEADOR. DAME EL BLOQUEADOR, DAME EL BLOQUEADOR. TENGO BLOQUEADOR PARA ELLA. DAME LAS MANOS. AHÍ ESTÁ, BLOQUEADOR. PARA TI, EN LA CARITA, MI AMOR. QUÍTATELO A LOS OJOS. QUÍTATELO AHÍ. AHÍ ESTÁ. DA, BLOQUEADOR. YA, EN LA ESPALDA. YA, BLOQUEADOR, COGE. YA. AHORA ESTOY PREOCUPADO. ¿TE ACUERDAS DE LO DE REPELENTE? SÍ. PERO NO LE PONGAS AHÍ. GRACIAS, CARLO. MI AMOR, DISCULPA. MUEVE, 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 MUEVE. PÉRAME. PON LOS CALDEROS AHÍ. MAMI, PON LOS CALDEROS AHÍ. MIRA LO QUE TENGO HOY, MIRA LO QUE TENGO. GRACIAS, LUISO, POR AYUDARME. TENGO UNA MANO, SABES. GRACIAS. GRACIAS. AGUANTA AQUÍ. AGUANTA AQUÍ. SEÑOR, YO NO TE PIDO QUE ME DES. SOLO PONME DONDE HAY. SE ACABAN Y NO LAS PRUEBO. OIGA, MUCHACHOS, MI LEMA DE HOY ES BIEN SENCILLO. ESTOY COMO SOMBRILLA DE PLAYA. ME ENTIERRO DONDE SEA. Y TENGO UNA MORALEJA QUE ME INSPIRÉ VIENDO LOS JUEGOS ESO DE BARANQUILLA. ME INSPIRÉ UNA MORALEJA, QUIEREN QUE ESCUCHARLA, QUIEREN QUE ESCUCHARLA. ESTE ENTRENADOR TENÍA SUS JUGADORES AHÍ, VERDAD. ALLÍ EN LA COMPETENCIA. Y LE ESTABA LLAMANDO, MIRA, VEN A ACÁ, VEN A ACÁ. Y NO LE HACÍAN CASO. Y LO LLAMAS, VEN A ACÁ, GALIJAO EL TIPO. Y NO LE HACÍAN CASO. ¿QUÉ HIZO EL ENTRENADOR? COGIÓ UN PITO. PITÓ BIEN FUERTE, BIEN FUERTE. TODAS ASUSTARON A QUE VEN A ACÁ. Y TODOS FUERON A DONDE EL CUANDO ESCUCHARON EL PITO. MORALEJA, SI TÚ QUIERES QUE TE DEJAN CASO, SÓPLALLE EL PITO. Y SEÑORES, LO PROMETIDO ES DEUDA, NOS VAMOS PARA LA PLAYA Y MIREN LO QUE MI DOÑITA HA HECHO PARA TODOS USTEDES. Ustedes saben lo que hay ahí en esos calderos. ARROZ CON POLLOS. Y EN ESTE, HABICHUELAS COLORAS DE LA ASESINA. YA TENEMOS COMIDA PARA LA PLAYA, MUCHACHO. GRACIAS A MI DOÑITA. LARI, 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 NO, 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 NO. YO NO QUIERO ESTA CHUPICACERRÍA EN LA PLAYA. YO NO VOY A ESTAR CAMINANDO POR OCEAN Y TENEMOS QUE CARGAR UN CALDERO DE ARROZ CON SU POLLOS Y HABICHUELAS. ESTARES LOCO. PUES MIRA, ESTO ES BIEN SENCILLO, LUISO. TÚ NO COMES, YA ESTÁ. AHORA NO SABE LO QUE TE ESTÁS PERDIENDO, LUISO. NO SABE LO QUE ESTÁS PERDIENDO. ESTA DOÑITA TIENE UNAS MANOS PARA COCINA Y PARA OTRAS COSAS TAMBIÉN. TÚ NO SABE LO QUE ESTÁS PERDIENDO. CUANDO TÚ ESTÁS EN LA PLAYA Y ESE SOL TE EMPIEZA A CALENTAR Y TE PICA EL HAMBRE, AH. Y ESA DOÑITA, AH, COJA ESA... MIRA, MIRA ESTO, MIRA, MIRA. LEVANTE UN POQUITO, UN POQUITO, NO, PARA QUE HUELA, PARA QUE HUELA, PARA QUE HUELA. AH. COMO AMARILLITO. CUANDO TÚ SIENTES ESOS OLORES, TÚ VAS A PEDIR. CUANDO YA EMPIEZA A MINER ESE CUCHARÓN, AH, QUE YO A VECES COJO Y LE ESCONDO EL CUCHARÓN Y LE DIGO, AQUÍ TÚ NO SOBES A TU CUCHARÓN. AQUÍ ESTÁ. SUZANA, DE VERDAD TE DIGO UNA COSA, YO ESTOY CON LARI, ENTIENDE, PORQUE YO DESPUÉS DE ESTE FIN DE SEMANA, CON UNA EVA, YO TERMINO SECO Y TENGO QUE RECUPERAR ENERGÍA, ASÍ QUE YO VOY A COMER ESE ARROZ CON POLLOS. TE APUNTA. A MÍ ME GUSTA TAMBIÉN MUCHO EL ARROZ CON POLLOS. TE APUNTA. Y A LINDA LE ENCANTA TAMBIÉN EL ARROZ CON POLLOS. Y LA HABICHUELA MARCA DIABLO. NO, QUE PASA. NO, QUE PASA. LA HABICHUELA LA HACEN ESCOPETEAR. LA HACEN ESCOPETEAR UN MONTÓN. CHACHO, HAY QUE DARLE EL ESPACIO. PARA QUE TIRE, PARA QUE TIRE. PARECE LITROSA. LITROSA. PERO ESTO NO SE QUEDA ASÍ, SEÑORES. MI DOÑITA NO SOLAMENTE HIZO ARROZ CON POLLOS Y HABICHUELAS COLORAJES. TAMBIÉN HIZO POSTRE. EN SERIO? TRAJO MAICENA Y TRAJO MAJA... MAJA. MAJARETE. AGARRATETE. POR BOCON, POR BOCON. POR BOCON. LINDA ME DIO PERMISO PARA IR. DE VERDAD, CARLO? OYE, BIEN HECHO, BIEN HECHO. PORQUE EL AÑO PASADO, NO SE SI RECUERDAS, QUE NOS DAÑASTE LAS VACACIONES. TE RECUERDAS, CARLO? QUE TE FUISTE A COMPRAR EL MANTECADO ESE DE COCO Y PIÑA QUE TE DIJO, NO TE VAYAS DE AQUÍ, QUE TE ESTAMOS VIENDO EN EL AÑO, Y TE FUISTE DETRAS DE COCO Y PIÑA, Y LLEGÓ LINDA Y NO TE ENCONTRÓ Y FORMÓ UN REGULO. Y CUANDO ME DIO PERMISO, TAMBIÉN LES TENGO UNA SORPRESA QUE VOY A DECIR CUANDO ESTÉ EN TODO. TREMENDO, CARLO, NO NOS INTERESA LA SORPRESA. DE VERDAD, DE VERDAD. NO NOS INTERESA LA SORPRESA, CARLO. PERMISO. TENEMOS VACACIONES Y TODO ESTO, SHUPIT. PERMISO. SHUPIT, YA MISMITO VAN A LLEGAR LAS LLAVES PARA NUESTRA CABAÑA, ASÍ QUE NO SE PROBABAN. PERMISO. SEGURO QUE SÍ. TENTASTE REPELENTES PARA LOS MOSQUITOS. CARLO, YO NO NECITO REPELENTES PARA LOS MOSQUITOS. ¿CON QUIÉN YO ANDO? CON LA DOÑITA. ELLA ME RODEA DE COBRA, ENTIENDE, PARA QUE NO ME PINKEN. PERO ES QUE NO IMPORTA. AUNQUE TENGA ESTÉ RODEADO DE COBRA, NECESITA REPELENTES PARA LOS MOSQUITOS. TE ESTOY DICIENDO QUE NO HACE FALTA. ELLA ME RODEA. NO HACE FALTA. AHÍ NO SE PEGA NADIE CON LA PESTA QUE HAY. TIENES QUE PONERTE REPELENTES PARA LOS MOSQUITOS. LOS MOSQUITOS ESTÁN ATACANDO A TODA HORA. ALGUNOS SON... DAME REPELENTES. ÁBREMELO QUE TENGO UNA MANO. LA DOÑITA PUDO HABERLO ABIERTO. ES PARA OTRAS COSAS, CARLO. YA ESTÁ. ¿QUÉ ES, CARLO? FALTA LA DOÑITA. ELLA SE ECHA. ELLA ES PARA QUE NO... PERO ECHATE SIN MIEDO. ECHATE SIN MIEDO. ECHATE SIN MIEDO. SI EL UNITO MOSQUITO QUE TE VA A PICAR ESO YO. CARLOS, QUIERO CONVERSAR. QUIERO MANTENER UNA CONVERSACIÓN AQUÍ. ECHA PARA LLÁ QUE ESTÁS ESCUCHANDO AQUÍ. NO TE HAS PUESTO BLOQUIADOR SOLAR. CARLOS. NECESITA PROTEGERTE DEL SOL. DISCULPA UN MOMENTO. CARLOS, VEN ACÁ. NO ME VOY A PONER BLOQUIADOR SOLAR. ESE ES EL TRUCO. ME QUEMO, LA DOÑITA COJA SÁBILA, LA PICA, Y ME LA EMPIEZA A FROTAR POR EL CUELPO. ¿AH? ¿ENTIENDE? ME FROTA CON SÁBILA, Y A LOS 15 MINUTOS, MIRA, GUÁRAME ESO AHÍ. EN LA PLAYA NO HAY SÁBILA, NECESITA BLOQUIADOR SOLAR. CARLOS, ELLA TIENE... CUANDO LLEGAS A LA CASA, LA SÁBILA... ES QUE ELLA TIENE SÁBILA, CARLOS, NO HACES FALTA EL SÁBILA. NECESITA PONERTE BLOQUIADOR. ¡DAME! ¿CÓMO LO MEXLO SI TODO TEN UNA MANO? AH, SÍ. YA, GRACIAS. CARLOS, GRACIAS. CARLOS, GRACIAS. ¡CÓMO NO! ES QUE ESTE CARLOS ES UNA CHAVIER. FALTA QUE LA DOÑITA TAMBIÉN SE PONGA BLOQUEDOR SOLAR. ¿EN SERIO? DOÑI, POQUI... LA DOÑITA SABES... MIRA, ESTO ES SENCILLO, CONVIÉRTEME EN LEGISLADOR PARA IR A VISITAR LA MEDICINA FOREIGN. QUE NO ME DEJEN ENTRAR. O MEJOR LAJUN, CONVIÉRTEME EN VAGÓN DE BEDICIDA FORENSE PARA QUE APESTE TANTO QUE TAMPOCO ME QUIERAN ABRIR. O MEJOR LAJUN, CONVIÉRTEME EN GUAGUA DE 250.000 PESOS DEL GOBERNADOR PARA QUE CUANDO EXPLOTE EL LÍO TENER QUE REGALARME. ESTOY FELIZ HOY. FELIZ. QUÉ BUENO, MAJUN. FELIZ. FELIZ. CLARO, MAJUN. CONSEGUÍ UN TRABAJO BIEN CHÉVERE DE ESCOLTA DEL GOBERNADOR EN RUSIA. ¿VERDAD? PERO YA EL GOBERNADOR REGRESÓ. SÍ, POR ESO NO TENGO TRABAJO. PORQUE COMO YO NO TENGO CELULAR ME VINE A ENTERAR ANTES DE LLEGAR AQUÍ. PORQUE COMO UN JUÉS DIJO QUE CON 500 PESOS YO TENGO QUE VIVIR Y TENGO QUE PAGAR AL AGUA Y TENGO QUE PAGAR LUZ Y TENGO QUE VIVIR AL CELÉFONO. YA, YA, MAJUN. TRANQUILÍZATE. VAMOS A CAMBIAR EL TEMA QUE VAMOS PARA LA PLAYA. VAMOS PARA ALLÁ QUE YA HICE MI BULTITO PARA LA PLAYA. MAURIZIO, ESTO ES UNA BOLSA DE BASURA. ¿Y QUE TÚ QUIERES? SI UN JUÉS DIJO QUE CON 500 PESOS YO TENÍA QUE VIVIR Y TENÍA QUE PAGAR AL AGUA Y TENÍA QUE PAGAR NO. YA, 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 YA. OLVIDATE DEL JUÉS. OLVIDATE DEL JUÉS. BUENO, YA, YA TÚ SABE QUE ESTO ES UNA FIESTA DEL TORUYO. CADA CUAL TRAE LO SUYO Y SE SUPONE QUE TÚ TRAJERAS ALGO. CLARO QUE SÍ. Y YO TENÍA QUE TRAER. NO TE PONGAS PAYASITO, MAURIZIO. TENÍAS QUE TRAER LA SU PICADERA. AQUÍ ESTÁ. MAURIZIO, ESTO ES UN CUCHILLO. ¿Y QUE TÚ USAS PARA FORMAR LA PICADERA? UN CUCHILLO O TÚ CORTAS CON UNA CUCHARA. MAURIZIO, NO TE HAYAS GRACIOSITO, NO TE HAYAS GRACIOSITO QUE SIEMPRE HACE LO MISMO Y NOS DEJAS ARROLLADO. BUENO, CLARO, COMO UN JUUEZ DIJO QUE CON QUINTO PESO YO TENÍA QUE VIVIR. SI, SI UN JUUEZ TENÍJO QUE CON QUINTO PESO YO TENÍA QUE VIVIR. SI, QUE UN JUUEZ TENÍA QUE CON QUINTO PESO YO TENÍA QUE VIVIR. MUY BIEN. MUY BIEN. MIO. MIRE, SEÑORES, VAMOS A PONERLE PATINES A ESTO QUE SE ME VA A FORMAR UN REVOLUCION DE LA OTRA, POR 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 POR. VAMOS A BALSAR, VÁMONO. LE DIO UN PERMISO, ME DIO LINDO PERMISO PARA IR A PLAYA. ¿A TU VA? ¿QUÉ? TE PUSIERTE REFERENTE PARA LOS MOSQUITOS. NO, NO, NO. AH, NO, AÉL NO LE HACE FALTA, LOS MOSQUITOS LE TRAEN SANGRE A ÉL. ¿TÚ SABES? ¿TÚ SABES QUE UNA VEZ MI EX LLEGÓ TODA PICA A CASA? Y YO LE DIJE, TE COGIERON LOS MOSQUITOS Y ME DIJO, NO, UNO, UN MOSQUITO SOLO LO COGIÓ CONMIGO. ES VERDAD, HACÍA... YO TE LO DIJO TANTO Y TANTO, MANO, QUE TE ECHARÍA FLÍA AHORA MISMO. ¿TÚ ESTAS TE REPELENTE? NO, CARLO... ¿Esto es bloqueador solar para que no te queme? NO, ALLÁ EN LA PLAYA, ALLÁ EN LA PLAYA. ¿DEBES PONER TODOS DE AHORA? TODAVÍA NO, PORQUE SI ESTOY EMBARRADO PARA ALLÁ, DESPUÉS ALLÁ EN LA PLAYA. ¿DEBES PONER TODOS DE AHORA PARA QUE SE VAYA SECANDO Y NO MANCHES EL CARRO? CARLO, AHORA NO QUIERO PONERME AHORA. AHORA SI DEBES PONERTE LOS... LAS INTUCCIONES LO DICEN QUE TE LO PONGAS AHORA. CARLO, AHORA NO. DEBES PONERTE LOS... AHORA. YA. CARAZ. YA ESTÁ BIEN. ECHATE AHÍ. QUIERES QUE TE ECHE EN LA ESPALDA? DIGO, TÚ SABES, POR CHACASO. ES LA COSTUMBRE QUE TENGO. AH, SÍ? ESA ES TU COSTUMBRE, PONERLE CREMA EN LA ESPALDA A LOS HOMBRES. VIERON QUE NO SOY EL ÚNICO. YA, 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 YA. VIERON QUE NO SOY EL ÚNICO QUE HACE ESTO. BUENO, CHUPIS, TODO EL MUNDO TRANQUILO. ME TEXTIÓ LA MUCHACHA, VIENE DE CAMINO. CUANDO NO QUIERAS LLAVE, NOS VAMOS, NOS VAMOS PARA BOQUEROS PARA LA PLACHA. NOS VAMOS. MIRA, TRAJE LA JAQUETA Y LAS BOLAS. YO TAMBIÉN. NOS VAMOS. NOS VAMOS. SI, SI, VAMOS. SI, SI, VAMOS PARA LA PLAIA. SI, SI, VAMOS, VAMOS. PERMISO. TE PUESISTE REPELENTE PARA EL MOSQUITO. ME PUSE EN CASA, SIEMPRE ME PONGO. DEBES PONERTE MÁS. PERO, CARLOS, QUE YA ME PUSE. NO NECESITO MÁS. EL QUE TENGO ES DIFERENTE PORQUE ES PARA LOS MAGES. LOS MAGES MOLESTA MÁS QUE LOS MOSQUITOS. LOS MAGES ESTÁN EN LA PLAIA. LOS MAGES NO SE VEN. LOS MAGES MÁS. 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 NO SABÍA QUE PICABAN AHÍ. VÁMOLO. LOS MAGES MÁS. LOS MAGES MÁS. LOS MAGES MÁS. LOS MAGES MÁS. TE PUSISTE BLOQUEADOR SOLAR. YO ME PONGO TODES ESAS COSAS ANTES DE SALIR DE CASA, CARLOS. PERO TE LO DEBES PONER OTRA VEZ PORQUE ESO DURAS SOLAMENTE MEDIA HORA. AH, CARLOS, DIOS MÍO. ¿QUIÉN ME LO PONE? YO TE LO PONGO. QUÉ GRACIOSITO. TAN GRACIOSO. NO ME LO VA A PONER NINGUNO DE USTED. ME LO VA A PONER CHUPI. BUENO YA ESTÁN TODOS AQUÍ. LES PUEDO DAR LA NOTICIA QUE LES QUIERO VER. PERMISO, DOÑI, PERMISO. BESTI BENDITO. NO, NO, NO. SI TÚ ESTAS VESTIA ASÍ, TÚ ERES DE LOS MEN. OYE, HOY ES DE LOS MEN. SÍ, HOY ES DE LOS MEN. ADIVINEN QUIÉN VIENE CON NOSOTROS PARA LA CABAÑA DE PLAYA. QUIÉN, QUIÉN? LINDAAA. NO. 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 GENTE, LINDAS, ES AMIGO DE TODOS NOSOTROS. NO, 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 MIRÁ, 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 CARLOS. CARLOS, YO SÉ QUE ESE CALOR, Y YO SÉ QUE LINDAS ES LA HERMANA DEL DIABLO, Y TÚ TIENES TU INFIERNO PRIVADO EN TU CASA, PERO NO LOS VAS A TRAER EL INFIERNO DE NOSOTROS EN LA VACACIÓN. CARLOS. YO NO IBA A LLEVAR EL WISKIE, PERO SI LINDAS VA, SABEN QUE SE LO VA A BEBER COMPLETO, PERO SE NO VOY A LLEVAR NADA. NO. Y MIRÁ, YO ME VOY A LLEVAR LO MÍO, SI INVITAN A GOZILLA. SHUPI, TÚ NO TRAISTE NADA. ESE NO ES EL PUNTO. CARLOS, ¿CÓMO SE TE OCURRE TRAER E INVITAR A ESA NUBE NEGRA? ESO ES UNA NUBE NEGRA, QUE LO QUE TRABA ES LLUVIA. QUÉ LINDO ESCUCHARLOS A TODOS. TÁS BELIA, Eres COMO EL SOL, Eres RADIANTE. AH, SÉ? CLARO QUE SÍ. TÚ VISTES, CARLOS. TÚ VISTES QUE TE LO DIJE. TÚ VISTES QUE TE LO DIJE. BAJA LA VOZ. HAY DOS PERSONAS QUE NO CONOZCO. BAJA LA VOZ. YA UNA SE PUSO REPELENTE. BAJA LA VOZ. SUBA LA VOZ. FRENTE A QUIEN SEA Y EN DONDE SEA. TÚ VISTES, PORQUE YO NO QUERÍA IR. TÚ VISTES. PERO ELLOS QUIEREN QUE TÚ VAYAS, ¿VERDAD? FUNCIONA. ESTÁ BIEN. ESTÁ BIEN. NO VOY. NO SE PREOCUPEN. PERO SI YO NO VOY, CARLOS TAMPOCO VA. AHÍ ESTÁ. SE LA PUSO BIEN DIFÍCIL. AHORA SÍ QUE SE VAN A QUEDAR. NADIE VA A IR. YA ESCUCHARON, MUCHACHOS. CARLOS NO VA. NOS FUIMOS. VÁMONOS. VAMOS A RECORIR. 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 Y ESTOY A NUESTRO PERRITAS COQUES. AH. MUCHACHOS. CARTO. CARTO. LO QUE PASA ES QUE ELLINDAS NO VACILA COMO NOSOTROS. ECHO VACILA. SEGURO QUE SIN. BETY. AYER. TÚ VAS ASÍ PORQUE ESTAS EN NOA, MIJA. NO. ESTAS. MIJA QUE ELLINDAS. SI. AQUÍ. 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 AQUÍ EL TES��� panel no hagas caso. 500 la de la mujer. Y ESOS CALDEROS. AHÍ ABAJUELA. DEJAME PROBast Vulais porque me encantan. NO. NO. NO PALE ESO. Viste? QUE ES QUE ESTA FADRO? Y TÚ MABRIZIO, TRAJISTE ALGO ADEMÁS del HAMBRE. Y TU QUÉ TRAJISTE? EN MI SIMPATÍA. AY ESTOI SIN PROTECCIÓN Y ME ESTOY DERRIDIENDO, BOYA. ME DESHINFLO COMO UNA BOLA DE PLAYA. VAMOS A JUGAR, VAMOS A JUGAR. VAMOS A JUGAR, VAMOS A JUGAR. VAMOS A JUGAR, VAMOS A JUGAR. LE DEMUESTRA QUE TÚ ERES ATLETA Y QUE TÚ JUEGAS. TÚ VAS ACÁ, TÚ VAS ALLÁ Y TÚ SACAS. Y JUGAMOS Y VAMOS PRACTICANDO. DALE. VOY. VOY OTRA VE, VOY OTRA VE. SÍ. LA COGES Y LE TIRA. VOY OTRA VE, VOY OTRA VE. ¿Y QUÉ LE PASO A USTEDES? ¿NINGUNO VA A JUGAR CONMIGO A EL? ¿QUÉ PASÓ AQUÍ? ¿QUÉ NADIE QUERRE JUGAR CONMIGO? Viste que la estamos pasando bien chévere. La estamos pasando bien brutal, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya está por llegar la muchacha. ¡Ay, mírala, qué buena! ¡Qué suerte! Aquí están las llaves. Hola, buenas noches. Aquí están las llaves de la cabaña y el contrato. Recuerda, solamente cuatro personas. ¡Claro! No más de eso. Ok. Y al final... ¡Solamente somos cuatro! Ok. Y al final también nos pone... ¡Sami! ¡Ey! ¡La jorada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Con otra? ¡No! ¡No! No, no es otra, es la misma. O sea que tú vas para la playa, a mi cabaña, con otra. No, no, para nada, es que, es que... ¿Qué tú haces con ese traje de baño? Si ese traje de baño no es tuyo, arranca y vete. Este traje de baño era para ti, mi amor, si yo lo tenía guardado para cuando fuéramos a la cabaña, contigo, mi vida. ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Usted sabe qué? Lo siento, y para cabaña no van y no va ninguna. ¡Claro para el contrato! ¡Y la llave y la playa! Yo te lo dije, yo lo sabía. Lo sabía, Carlos Pendejiménez, que tus amiguitos siempre lo dañan todo. Tremendo, también vamos a poder ir a la playa. Por tu culpa nos dañaste las vacaciones. Por tu culpa mía, a mí me dejaron puyudo, o sea, yo soy la víctima aquí. Diablo, mano. Por tu culpa, mano, en verdad. Por tu culpa, por tu cul... Nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa. Sí, por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Llévatela a la ropa, mami. Si tú no me vas a decir nada, ¿por qué tú no te vas? Porque me gusta verte sufrir. Te reíste con el parto. Te gozaste del divorcio.